Qué tal amigos de Coaster World MX. Nos encontramos en Six Flags Fiesta Texas en este 15 de septiembre, domingo. El parque está bastante vacío, bastante tranquilo. Vimos aquí a Godoyart. Están haciendo un proceso de repintado. Al parecer va a quedar así como con el rojito. Antiguamente estaba en color azul. Vamos ahora a disfrutar de este Fryfest en Six Flags Fiesta Texas. Siempre es un gusto estar aquí. Y me gusta mucho este parque. Me gusta mucho que aparte de inicio sea como pueblo mexicano y está bien bonita. Esta es una de las mercancías que podemos encontrar en Fiesta Texas del Fryfest. Está bien chida la verdad. Esto me gusta. Gorritos, el de calabaza, está bien chido. El fantasmita. Y esta zona de México está tematizada de Día de Muertos. Espectacular. Sí, el parque está vacío definitivamente. Vamos a ver a qué podemos subirnos. Igual está el evento de Octoberfest. Sí está verdaderamente impresionante la temática que tiene Fiesta Texas. Me gusta. Incluso tienen aquí a talentos. Está impresionante. Y ahora de un show. Fiesta de los muertos. Fiesta de los muertos. ¡Ahora, buen cancho! No sé qué tienen las flores. Lloran a las flores del campo santo. El primero de mi madre. ¡Volan a los muertos! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Vamos, muchachos! No hay un serrado nunca, y estás mirándola. ¡Ahora, son reposos de celas que le dejé de ti! y después de eso mexicano vamos en el tren se llama jim rey anderson uno de los mejores si os que ha tenido six flags méxico nos trajo a nosotros medusa steel coaster y estamos en el tren y estoy descubriendo que estos tronquitos tienen un airtime interesante hay que subirnos definitivamente llaman a cerradero creo al parecer está en pruebas dado que llevan vacíos los trenes el parque está vacío de hecho de ser la fila que hay la estación es todo lo que hay y ahora vamos a pasar junto a a esta montaña rusa se llama el ronron express es una montaña rusa tipo aerodinamics hace muchos años tipo tren minero salud el parque está sumamente vacío del lado derecho izquierdo vamos a tener a iron rival este es iron rival y vamos a pasar justo debajo de ella al parecer tiene dos trenes está detenido no sé por qué pero este tiene dos trenes y aquí del lado izquierdo tenemos a no me acuerdo cómo se llama es un super air race vamos a irnos a daredevil dive estás traicionéis así estamos no 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 ¡Ahhh! 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 ¡Se pone el reno! ¡Ven! 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 ¡Come de calabazas! Está chida, me gusta mucho este. Este es Steampunk, me parece. No sé cómo se llama el área temática de terror que tienen aquí. Pero está depresado de calabazas. Me gusta, me gusta mucho. Y aquí el río salvaje es rojo. El pastel se moja. Y con este calor de Texas, de treinta y tantos grados, ¿por qué no? Hay que mojarnos. Nunca había estado en esta zona temática, en esta fila, y me gusta mucho la temática. Estás rodeado del río, el cual es rojo en estos momentos. y el parque vacío. Realmente se agradece. Nunca pensé que estuviera vacío en un 15 de septiembre, pero es una buena opción al parecer venir a Fiesta Texas en 15 de septiembre. Sí, hemos bajado de... Río Salvaje. No me acuerdo cómo se llama. Está bien, está muy chida. La verdad es que sí, tiene unos elementos en los cuales te mojas. O te mojas. Tiene la tradicional cascada del río salvaje, en la cual la libramos en esta ocasión. Pero, a los que no, sí quedaron empapados. Ahora vamos a ver qué más hay de precios acuáticas. Vamos a ver si sumas a la cerradero. Y, pues, el río está cerrada. Esperemos que pueda abrir pronto. Igual la de... El doctor Diabolical estaba cerrada y sigue cerrada. Esta es la cascada. Puede que te salves, puede que no. Estamos entrando a otra zona de calabazas. Se ve bien chido. Y Kids Flash Coaster sigue cerrada. De plano que esta es una pelea de inválidos entre Top 2 y estas montañas chiquitas que nomás no abrieron este año. Ahora vamos a Supergirl Skyfly. Esta nueva atracción. Bueno, el nuevo nombre de la atracción. Porque en sí ya estaba. Pero va a ser un nuevo nombre acorde a la temática de DC Universe. Que está en construcción y se ve espectacular. Más para allá. Ahí está The Joker. Y aquí está una fuente de DC Universe. Sigue la construcción. Es novedad para este año, en teoría. Eh... Sin embargo, pues sigue todavía la construcción este monorielcito. Se ve bonito. No está grande, sinceramente. Y se ve bastante bonito. Y ahí está un... No me acuerdo como se llama. La memoria falla. Pero es Cyborg. Están construyéndolo. Va a ser la primera en la cadena Six Flags. Y recordemos que va a haber uno en Vidanta. De igual forma están construyendo una Diario del Planeta aquí en Superman. Esta entrada de verdad estaba muy X. Y ya están trabajando para que esté mejor. Más chida. Están bien chidos los premios de Fright Fest. Una banana, fantasma, bruja. No sé. Me gusta. Ja, ja, ja. No va a ver. Está bien chido. Lo necesito. Ja, ja, ja. Está bien chido. Ah, está mejor este. No va a ver. Los Supervillanos. Viéndolo bien. Este no es un parque tan grande. Yo creo que es más o menos del tamaño de Six Flags. Ahí en el fondo se ve Godiat. Que es la entrada. Aquí está Underwoman. Que es la parte más lejana. Y también está pues Superman. Realmente el parque más grande. Ahí en el fondo se puede apreciar un poquito de Iron Rider. Incluso. Y aquí hay un hermoso. Está bien chido. Rockville Festival of Fright. Esta zona se llama Rockville. Y me gusta la temática que tiene. Y aquí está el buffet. En lo cual reparten dulces. Dulces gratis para todos. Dulces gratis. El día de hoy han estado en pruebas muchas montañas rusas. Ya van dos. Me parece que Doctor Diabolical ya abrió. Y Batman pues ahorita simplemente tienen pruebas. Sin embargo Iron Rider se encuentra cerradote. Ojalá que abra más adelante. Y aquí hay otra torre como Kilauea. Esta es la parte de Dulce Truco o Kids Buffet. En este parque de Fiesta Texas. Dulces gratis. Es hasta las 5 de la tarde. Entonces aprovechen. Kids Buffet. Y ahora sí vamos a estar los tronquitos. Aprovechando las últimas horas de luz del parque. Estamos entrando a una zona donde está ahorita Oktoberfest. Esa es la parte alemana del parque. Este carrusel está hermoso. Estoy hinchido. Oktoberfest significa cerveza. De hecho no, pero bueno. Y ahora vamos a probar la cerveza de mango que tiene un costo de 13 dólares. Y aquí está. Doctorfest. Bueno, Fragfest mejor dicho. Y este castillo se ve espectacular. Me parece que es el de las tronquitos. Bugs White Rabbids. Vamos para allá. Está muy chida la entrada. No creería que aquí fueran los tronquitos. Bugs Bunny. Guau. Qué chida la fila. Está muy chida la zona de c**. Ay. Se fue Bugs Bunny. Ok, la fila está muy chida. Ni ve nada yo creo. ¡Está me mido! No hagan ruido. Bueno, este cuarto creo que ya estamos paráquets. ¡Uy, hay dinamita de aquel lado! ¡TNT! ¡Cuidado! ¡El tesoro! ¡Los fruquitos! ¡Los fruquitos! Ya hemos bajado de la atracción de Agua de Poxbunny. Está bien bonita. Realmente la fachada se cumple con las expectativas de lo que es la atracción. Tengan cuidado con el dragón, el dragón es importante en esta historia. Ahora vamos a Boomerang Coast to Coaster. Este Boomerang hace un par de años se sometió a un proceso de renovación en el cual por decisión de mantenimiento general le reforzaron la parte del loop, por ejemplo, y así como los sistemas electromecánicos, me parece que también un nuevo tren. Entonces hay que ver qué tal quedó y pues vamos a ver si sí estaría bien este tipo de renovaciones para nuestro querido Boomerang de Sex Relax México. y así como un par de mañana formal muy especiales entre otros tiempos Tres bastantes mercados para su vida, el poder de la Mall di value de la Mall de anики lo stakes a la thiaga como el 10初 tanto estos tiempos antes de Y he bajado de Boomerang Coast to Coast, muy buena, te quita el jeleco, es como el de Batman, el nuevo, y pues te quita todo el golpeteo de la cabeza, lo cual se agradece, sin embargo es una montaña rosa muy intensa, al menos para mí, cuando vas de reversa, entre el loop y el cobra, no puedo mantener los ojos abiertos, es muy fuerte, tanto aquí como en México obviamente, es la misma, entonces digo, eso se conserva, siento que es más rápida la operación, el tren es muy cómodo, y obviamente los frenos pues eliminan el ruido porque ya es magnético, muy buena renovación, ojalá que llegue a México, pero sigue siendo intensa. Y ya reabierto Doctor Daibolical, yo creo que vamos a ir para allá, pero antes vamos a ir a Roadrunner Express, y vamos a Roadrunner Express. Y ahora vamos a Doctor Daibolical Clip Hangar, ya está abierta, y el parque está muy vacío, realmente no sé por qué, pero gracias. Es domingo 15 de septiembre, me parece que el de México estás. y hasta los trenes van vacíos. Doctor Daibolical. Me gusta mucho que las montañas rusas estén sobre la fila y aquí puedas interactuar y ver todo. Y ahora vamos a entrar al pre-show. Y comienzan a salir las especies monstruosas, wow. Y ya vienen los monstruos, aquí está el universo del conjuro, vamos a ver más tarde qué tal está. Wow, qué elegante. Está muy chido ese mariachi. Y este fin de miel. Wow. 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 13. Pendejo, era once. ¡Hajajajajajaja! ¡Hay un!!! ¿Y un vacío en Zambe? ¿Me mées? ¿Un vacío? ¡Ven! se alumbran las calabazas, se ve bien chido. Ahora si vamos a Superman Krypton Coaster. Respecto a Doctor de Abolical, bien, fueron dos veces, una hasta atrás y otra hasta delante, definitivamente adelante es lo mejor, atrás es un poquito más divertido, pero adelante se ve todo, que es lo impresionante, está muy muy chido, así que no dejen pasar por final de subirse a Doctor de Abolical 3, se termina superando sin fila, bien, ya me dijeron que Iron, no, ¿cuál será? Iron, Iron Rattle, no va a abrir el día de hoy, pero bueno, vamos ahora a Superman, wow, The Joker, ahí estamos definitivamente este es una de las mejores montañas rusas sin suelo del mundo Iron, Iron. Y ya está anocheciendo en Six Flags Fiesta Texas Y hemos salido de Superman Krypton Coaster La verdad es que es una gran montaña rosada Lo que pasa atrás ahora sí Este, golpea un poco, vibra un poco Pero, lo normal, lo normal, es muy buena Vamos a ver si vamos a ir a pasarnos hasta adelante No tiene que subirla como todos los juegos del día de hoy Esperamos nada más un carrito Y ya está operando con dos Ahí va el tren Y ya oscureció aquí en Fiesta Texas Vamos a entrar a Rockville Ya empezó Me suena de espanto Aquí en Rockville Están bien chidas las gatitos Hombre lobo Entre más te espantes, más te espantan Y por primera vez en Estados Unidos llega Stranger Things Vamos a ver qué tal está esta atracción de terror Creo que no hay tanta gente Bueno, o sea, sí hay un poquito de gente Pero no hay tanta gente Y pues aquí igual es válido para los que preguntan El beneficio del Diamond Elite VIP Todavía es válido aquí Y te entregan tu brazalete Al parecer es entrada general Vamos a ver qué tal es Y bajamos de la de Stranger Things Me gustó el inicio Porque era como tema temática De que en la escuela Había sido una casa encantada Una casa enrojada Y ves como un poquito del De lo que es un auditorio Que es donde está ahorita la casa Y ya con telarañas y todo Y ahí empiezan ya los sustos Porque entras como que al otro lado Pero en sí, digo Los espantos están chidos Claro, la temática está chida El escenario está muy chido Y espantos buenos hubo uno Muy bueno Pero de ahí en fuera Lo sentí un tanto corta la atracción Y como que faltó talento Se apoyaron mucho más de las Los props Entonces yo creo que Puede mejorar por esta vuelta Y ahora vamos a ir a Wonder Woman Last of True Esta es la primer Single rail coaster del mundo La cual fue sometida recientemente Una renovación de trenes Y de sistemas de control Entonces pues ya opera Con dos trenes Lo cual está súper excelente O sea que no esta gente hay Muy poquita gente Porque opera con dos trenes Cinco minutos Diez minutos Cool Si estás viendo este video Puedes pedir un deseo Después de cuatro visitas Por fin está funcionando El super loop Y hasta perritos Puedes meterme los perrotes Puedes meterme los perrotes Puedes meterme los perrotes y bajamos de Wonder Woman la sentí más rápido que antes está muy 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 chida vamos a ver cómo está el recorrido y aquí está la torre de Scream no sé por qué aquí hay algo de temática está bien chido la nave espacial estrellada vamos a ingresar a Fiesta Bay Borgwald al parecer es una zona de espanto que es nueva y una nueva casa del terror hay que ver qué encontramos está muy chida esta vista literal parece un muelle con payasos sueltos vamos a Twisted me parece que esta casa repite este año está justamente en la entrada de Pandemonium salí de Twisted bien es una muy muy buena casa de payasos buenos sustos la verdad desde que al inicio está muy chido e igual como que ya ocupan un poquito más de talentos y no tantos props y los props están muy chidos creo que por aquí hay otra casa vamos a ver dónde está y ahora vamos a ir a Poltergates y en la noche como debe estar Poltergates está muy chido me gustó mucho esto que hizo Six Flags Fiesta Texas en los últimos años lo cual consistió en atracciones ya existentes retematizarlas como esta de Poltergates la cual pues cambió de color le pusieron nuevas luces le pintaron los trenes y la zona Q la transformaron por completo muy padre la verdad para poder revitalizar montañas rusas pues que ya llevan unos años esta lleva como 20, 25 años y está revitalizado estamos entrando a la casa de Poltergates que mello hola ¿quién es? está muy chido y está vacío impresionante Poltergates ¿vendrá dos trenes? quizás está muy buena tenía dos trenes operando súper rápido sin gente y definitivamente es una gran coaster que se conoce como Spaghetti Bowl plato de Spaghetti son de Spaghetti porque que definitivamente el recorrido es una enredadera total muy chido y ahora vamos a ir a Truppets esta atracción de terror que se encuentra en la zona de Octoberfest creo que vamos a ir solos bajamos de Truppets muy chida está bien en duración está bien los talentos muy bien y tiene varios props que si no fueran props estaría muy chido le sacaron unos 4 o 5 estos muy muy chidos iba solo salimos justamente a una zona de espanto aquí frente a la atracción de de Boxwani el castillo vamos a ver creo que por aquí hay otra casa hay que buscarla wow esto es muy impresionante muy muy impresionante hemos encontrado la otra casa house of Holland curse of the Rougarou hay que ver que tal está y salí de la de Rougarou está buena me gusta mucho la parte de los props tiene muchísimos props muchísima decoración está muy muy chida que quedaría muy bien en Pueblo Polinesio a lo mejor le faltó un poquito más de talentos y el timing que fuera más este o sea había lugares en los cuales me pudieran haber sacado un buen susto pero tardaron un poquito más y lo vi antes entonces muy muy buena vamos ahora a El Conjuro versión fiesta de chale ya ni siquiera aprenden F allá al fondo se ve un show un show musical música en vivo es uno de los shows que tienen aquí muy chido la verdad es que los shows aquí son muy buenos lamentablemente en esta ocasión únicamente pudimos ver el de las mariachis hubiera gustado ver el de que tienen ya como un teatro en forma un performance pero pues era montaña rusa show montaña rusa show y pues nos llamamos Coster World MX no show The World Shows World o Performance Shows o Performance World FMX no? montaña rusa es nuestro ADN ahora vamos hacia El Conjuro el trenecito Chuchú Chuchú estamos llegando a Steampunk District y la zona temática de terror esta atracción de Daredevil Dive definitivamente es de las más vistosas más visuales personalmente el recorrido no me gusta pero visualmente es una joya una joya vamos a ver que nos encontramos en esta zona de espanto y por aquí está El Conjuro el parque ya está más vacío que de costumbre el día de hoy estuvo muy vacío y pues a esta hora ya mucha gente se está yendo falta media hora para que cierre el parque cierra a las 10 creo que es algo que me gustaría que fuera como México que sea como a las 12 ¿no? media noche para poder recorrer todo sin tanto problema estamos llegando The Cochuming Universe esperemos que no haya gente y está vacío viendo esta entrada por ejemplo vemos que el de México está muchísimo mejor al menos la fachada hay que ver qué tal está el recorrido bajamos de la del Conjuro es más larga que la de México la historia es completamente diferente tiene más props hay uno que está bien chingón no sé si era prop o era una persona creo que era un prop porque al final lo vi como muy muy repetitivo pero queda muy chingón o sea parecía que era una persona y estaba muy chido el efecto de ahí en fuera los props como que no falta talento definitivamente le falta muchísimo talento las escenas son buenas pero el talento falta y el talento es lo que hace la diferencia en el de México que está impresionante a lo mejor le pondría el prop que es el que me gustó al de México como un extra no lo hace falta pero es un buen extra y definitivamente el de México está muy muy chido bien logrado y está bueno está muy largo por eso que le falta talento para que te puedan espantar más vamos ahora a la última casa esta es la última casa no sé cómo se llame vamos a averiguarlo y salí de Cloud Cloud House Street Butchering es como la carnicería muy buena al final el efecto estuvo muy chido porque había mucha luz estrobo y pensé que uno de los props iba a saltar encima y eso me dio mucho miedo según yo si se movió estuvo muy buena esta casa vamos a ver cuándo nos encontramos fue la última de las 6K actualmente definitivamente esta es una de las mejores zonas más por vistosidad por la vista que tiene este parque no piso subirme la normalidad es de que me mareé un poco este juego pero vistosamente es una joya estamos saliendo y está iluminado está bien bonito ¡Gracias! ¡Gracias!